Unos vencieron, otros lo perdieron todo, unos eran gigantes, otros los vencieron, muchos vieron milagros, otros destrucción, unos no eran nadie, pero se convirtieron en elegidos, cada uno de ellos fueron parte de grandes historias, en un solo libro. ¿Dónde está en la Biblia? En toda la Biblia. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, es el Salvador de la humanidad, sacrificó su vida para el perdón de nuestros pecados, resucitó y venció a la muerte para luego ascender al cielo. Fortalezas Sencillo, amoroso, paciente, maestro y muchas más. Debilidades Jesús es un ser perfecto y por lo tanto no tiene debilidades. Enemigo Satanás Aliado Dios Padre y el Espíritu Santo, los que lo aceptan y reciben en su corazón. ¿Qué aprendemos de él? ¿Qué debemos seguir su ejemplo de amor, servicio a otros y sacrificio? Resultado Vencedor Póngalo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. ¿Lo que es bueno? ¿Qué es lo bueno que te enseñó el personaje de hoy? Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica. Si te gustó este video dale like y compártelo. Suscríbete para más videos de Supermibro.